Aquí comienza la diversión, todos disfrutando con De Suso Show. Uno se ríe, en otro botan caja, pero al ver su mirada solo dice caja. Así lo sabe y quien lo entendió, lo entendió. Lo que importa es que se ríe, este programa se gozó. Es De Suso Show, con sus sueldas. Bienvenidos a De Suso Show. ¡Hola! ¡Eso! Y ¿dónde está la gente más anismada? ¿La que entró gratis? ¡Eso! ¡Eso es mi alesgra pegado! ¿Y dónde están los que pagaron? ¡Ay, había que pagar! No, no, acuerden que está gratis, hoy había que traer, era donaciones para los danificados. Donaciones para los danificados, ea, 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 más bien no hablemos de eso. No, es en serio, las personas, por favor, donen, donen, donen algo que, por ejemplo, alimentos perecederos, yesven, rospa nuezba, rospa nuezba, tiene que ser nueva. Ah, alimentos no perecederos, me dicen por asca, que es no perecedero. O sea, grasnos, eh, hombre, que usted tiene granos. ¡Dónelos, dónelos, dónelos! Eee, tal bien pueden donar en las taos, que tengan la fecha de vencimiento muy tarde, bueno, en fin. Buenas noches a desusos. ¡Susos! Hoy estamos muy anismados porque ya está que llega diciembre y vean el arbolito. Tan bonito, apenas para ir a orinar, bueno, en fin. Está el arbolito, no me tiran, no, no, no. Está el arbolito, tal bien tenemos, y tenemos este decoradito ahí, que es el palero. Un palero muy bonito, aunque ya está que llega diciembre. ¿A quién le gusta diciembre? Bueno, muchas gracias, el que no me besó la mano, me colabora con la salida, por favor. No me estiras, estamos hoy en el Parque Biblioteca de Beslen, que los invita a todos ustedes para el segundo desfile de Mitos y Lleyes, que será el próximo primero de diciembre a las 7 de la noche, el segundo desfile de Mitos y Lleyes, saliendo de Diasquí. Para los que quieran, llamen al teléfono que aparece en pantalla en este momento, que es 385-6794, para que se disfracen de La Patasola, de La Llorona, se disfrazan de esa pelada de protagonista de novela, de La Llorona. Y ahí les dan el informe en este teléfono, sí, La Llorona. ¡Voten por mí! ¡Ay! Dejaron la negrita, en fin. Entonces, también gracias a la policía, a Covitec, que nos prosteje, y a los organismos de rescate, de salvamestos, de toda la gente del CISPA. ¡Oye! Porque si pasa algo, hermano, aquí, esta gente nos defiende, nos ayuda. Si no, recuerda que nos pueden ver por televisión, o por internet, también nos pueden ver por www.telemedellin.tv, o también nos pueden llamar 441-2100, o nos pueden escribir a suso-arrozba-telemedellin.tv. Tengo a la que está escribiendo los caracteres en berracada. ¡Ay! ¡Ese man habla muy rápido! Entonces, bueno, muchas gracias. Ahí ya debe estar allá muerta del miedo, pobrecita, que uno no sabe que la haya hecho corromochar. Y hablando del miedo, en estos días de aguaceros, con truenos, rayos, estrellas. Pase, a mí no me gusta. Mira, truenos, rayos, estrellas. Así son, ¿yo qué hago, pues? Yo me puse a pensar, a mí como no, no me gusta. Pase, el miedo es muy horrible, no. El miedo no nos deja ser felices. El miedo es el enemigo de la felicidad. Interesante, pero discutible. Nosotros le tenemos miedo al frascaso, a la soledad. Por ejemplo, si Edison hubiera dicho, no, no, qué miedo a la luz, que haga las bombillas otro, estaríamos sin luz. O usted imagina a Gandhi diciendo, ay, no, qué miedo a los ingleses, no hubiera coronado. O Bolívar diciendo, ay, no, qué miedo, Chávez. Ese que no chabe nada. Entonces, todos le tenemos miedo a alguna cosa. Por ejemplo, a Samper le tienen miedo a los elefantes. Pastran a viajar por tierra. Uribe, además, que le tienen miedo a las inyecciones. El que le entendió, le entendió. En el Congreso le tienen miedo a los gatos. Como dicen, que hay tanta rata. El mono jojo jojo le debe tener miedo a las bombas. Ah, y el protagonista les tiene miedo a quedar amenazados con Cristian. ¿Qué miedo o no? Yo digo que ellos deben, ay, no, que no me toque con el caleño, eh. Uy, no, porque Cristian. Y Cristian así. Virgencito. Colaboradme. Claro, con la virgen. Las once mil vírgenes votan por él. Ya ganó. Y hay varios tipos de miedosos. Está el miedoso escandaloso. Que sale gritando, ¡sálvese quien pueda! Sí, por lo general no crea pánico, nadie le para bolas. A no ser que el que pase gritando sea el que tenga el uniforme de antiexplosivos. Ay, si hay que correr. ¡No pude! ¡Sálvese quien pueda! Y uno, ¿cómo, cómo? Yo que confiaba en este man. Está el miedoso catatónico. Que es el personaje que pasa algo y por el miedo se queda así. Haga de cuenta el chavo cuando le da la garrotera. En la mente de ellos las neuronas son, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pero el cuerpo ahí. Estás bien. Está el miedoso medialengua. Que es el que... Ah, pe, pe, pe. Ah, ah, pe, 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 pe. O sea, se tildan. ¿Cierto? Esas personas que se tildan y el procesador es a media marcha. Eso, fa, fa, fa. El fa, fa, fa. Cuidado con él. Fa, 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 fa. Fa, fa, fa. Dios mío, lo está patrocinando Pilsen. Fa, 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 fa. Fa, 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 fa. No, no, no. Fa, yo, tú, 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 tú. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó, mijo? Para ir cantando la tartamuda silvestre. Cosmo, controlar el miedo. Yo les voy a enseñar. Cosmo. Controlar el miedo. Yo aprendí una técnica de monjes tibetanos que han sobrevivido a los más grandes eventos naturales y catástrofes provocadas por The Man. Yo hablé con el guía espiritual, ¿cierto? Y él me dio una enseñanza. Voy a compartirla con ustedes para evitar el miedo. Ante una situación del miedo, usted lo que tiene que hacer es respirar profundamente. Segundo, frunce de esa embocadura. Y tercero, corre como gallina nativa. Preferiblemente para el lado opuesto a la calamidad. No ha de faltar. ¿Cómo se sabe cuando alguien tiene miedo? Usted los mira a los ojos. Si los tiene brotados, con la piel erizada, ¿tiene miedo o sufre de estreñimiento? Una de dos. Si usted quiere confirmar que esa persona tiene miedo, le hace una pregunta capciosa. ¿Qué te pasa, amigo? Y si la respuesta es más o menos como yo tengo mucho miedo, ¿es posible que tenga miedo? Qué boba, ¿no? Pero funciona. ¿No, a qué le tenemos miedo? A una ira de Dios. Pase, no. Dios es amor. A Dios no le da rabia a nada. La ira es humana. Dios es divismo. Así, paspi, como yo. Ojalá, ojalá. Y uno fuera. Pero imagínese, el día que se enverraque Dios, téngase. Usted día así, mi hijo, va por la exdirectora del DASA Panamá. Acá, con el Congreso, coge los falsos y los vuelve positivos. Y le dice a más de uno, a ver, ¿ustedes están haciendo cosas malas en nombre mío? A ver, a ver, ya es lo suyo. Venía hablando de eso. Qué miedo uno montarse uno con un avión y que al lado esté osama. Uy, qué calor. También, ah, lo entendiste. También me da mucho miedo una mujer enamorada y celosa. Eso es muy cospliscado. No, usted, ¿dónde está? ¿Con quién? ¿Por qué no me contestaste al teléfono? Vos, ¿por qué me ocultas cosas? Una celosa es un Twitter con pelo. Más peligrosas que un condón de crochet. Eso es una cosa muy... Qué miedo. Llaman a las nozvias, las nozvias, se meten al email, revisan el celular. Si usted está con alguien así, hágalo de Forrest Gown. ¡Corra, corra! ¡Corra! Tal bien hay gente que le tiene miedo a hablar en público. Eso es el miedo más grande que existe. ¿Cierto? Uno las ve que suda, gaguea, le tiembla las manos. Son... En una exposición de la universidad son... Mirad, cielito lindo. No, el documento decía que... Algo muy importante es que sí, pues sí. Como decía el compañero. O la otra es mirada, trágame tierra. Sí, pues... El documento habla que sí. Un tema muy interesante como sí, pues sí. Algo que me llamó mucho la atención fue que... No, que desespero, parce. Y se bajan de allá y le preguntan a la amiga, ¡Ay, cómo me fue! Estuviste brillante. Y tu cara también. ¡Ah, qué caja, qué risa aralda! ¡Estás bien! Hay gente que le tiene miedo a la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Nosotros no le tenemos miedo tanto a la muerte en sí, sino a la forma de morir. A mí, por finalmente, me haría muy duro que yo me muriera. Yo me haría tanta falta. Yo no puedo... Es muy difícil. Y lo otro, hablando de la muerte, a mí me da mucho miedo, hablando de la muerte, es quedar atrapado en una balacera en un ascensor. ¡Mal! ¿Ustedes imaginan? ¿Uno pongo de pega ahí? ¿Uno ahí bregándose a esconder detrás del mando y lee el ascensorista? ¡Protégeme, protégeme! O así es de que tiene una llamada muy importante. Señores pistoleros, le bajan un poquito a la bulla que... Es una llamada de larga distancia, por favor. Relájense, relájense. Sí, la muerte cuando llegue, eso no da tiempo de nada, mijitiscos. O sea, eso no es tiempo de saludarla. ¡Ay, doña muerte, cómo le va! ¡Espera un momentico yo mando este correo! ¡No! Y la muerte ahí, ¡Hágale pues! Que estoy descuadrado entre muertos. ¡No! Algunos creen que la muerte que les va a solucionar, necesitar amistad en Facebook, ¿o qué? El día que la muerte quiera venir por mí, que venga con Katherine Zeta Jones. Que yo soy matado con nada vieja. El que lo entendió, lo entendió. Hay gente que le tiene miedo a los animalesles. A las cucarachas. ¡Mujeres! ¿Cuál es el problema de ustedes con las cucarachitas? Uno entra una mujer al baño y de un momento a otro... ¡Aaah! Y no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tembló en Chile? ¿Tembló en Chile? No. No, una cucaracha. ¿Cuándo han visto una cucaracha que le digan? Entonces, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿A qué no orinas, pues? ¿A qué no orinas? Relájense. Son animalitos tiernitos. Una cucarachita no le hace daño a las mujeres. A los hombres, sí. El que lo entendió, lo entendió. Yo a lo único animal que le tengo miedo es un alacrán con alas. ¡Qué cosa! ¡Uy, qué calor! También hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. La oscuridad... Por ejemplo, la cucaracha mía siempre le tiene miedo a la oscuridad, pero es muy charro. Cada que entra en una habitación sola, entra y es que hablando duro. ¡Ahí voy! ¡Voy a entrar! ¡Estoy entrando! Y yo soy cucha. Como si el fantasma fuera a decir, nos pillaron. Gasparín, vámonos para un ancianato. ¡No! Yo tal vez le tengo miedo a una piraña en un orinal. Veinte llamadas perdidas de mi mamá. A una chuzada. Pues de una jeringa, pues. A tener un suegro carnicero. A embarazar la suegra. ¿Vos te imaginas? Una embarazando a la suegra. Y la hija diciéndole, ¡Amá, usted se tiró la vida! Y el esposo carnicero, ¡qué calor! Terminan haciendo empanadas con uno. También tengo miedo a encontrarme en la calle a un enano esquizofrénico con una barbera. Eso es muy venido. ¡Wii, wii! Y no, ¡quieto, pelado! ¡Quieto! ¡Calmao, calmado! ¡Que estamos en diciembre! Por eso es que cada uno controla sus miedos. Ya saben, con técnicas milenarias, miles... Mi... Técnicas... Mi... Mi... Yo, 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 tú, tú, tú. Con técnicas milenarias. O con consejos de la huesla. Yo, por ejemplo, vivo la vida de la mejor manera. Confiando en los demás, en que la gente puede ser huesla. Sin temerle a nada. Y platico el consejo de Fray... Fray Astonio. Que... Niña, le recuerdo la frase de Fray Antonio. El corazón que está lleno de miedo ha de estar vacío de esperanza. Interesante, pero discutible. Debe haber más de uno. Oiga, este mueco tiene mensaje, ¿no? De mueco... Y vamos para la pregunta de hoy. ¿A qué le tienen miedo? Pazbor. ¡Uh! Y ya venimos, porque hoy vamos a unos povos y ya venimos con un programa maravilloso. Que hoy va a estar genial. ¡Dios, le! Ponela, ponela aquí. ¡Uh!